El primer minuto de juego Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Complicó un poco a Japón, ¿no? Sí, mucho Lo importante es que se ganó el primer partido Y bueno, hay que ir paso por paso Esperemos que los próximos partidos Mejoremos, sabemos que lo vamos a hacer Porque este equipo puede dar mucho más Algo le pasó en el dedo a Sensini, ¿no? Se lesionó Sensini, ahí lo tenemos Caído al jugador Cambio, cambio, cambio No, bien, pasó el susto En el momento que vi el dedo El hueso afuera me asusté Pero después Todo bien ¿Podrá jugar el próximo partido? Sí, sí, por lo menos los doctores dijeron que no iba No había otra lesión grave No está roto el dedo y esto ayuda Argentina tiene mucha hambre de gloria Los jugadores tienen hambre de gloria